¡Suscríbete! 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 No me importa de las fotos, en la cara que va Yo que sigo con la paz, que ya me del dios Y me, de mi vida, de mi vida, de mi vida En la campaña volveremos a participar El amor de toda la gira, que ya me desgracen Y me de mi vida, que ya me del dios No me importa esa foto Esa cara a veras ¡Gracias!